Por medio de los hombres vengo Llega de encanto, dulzura Robando por los que sufren De tormentos y amarguras Me llaman la finadita porque nací en Caposanto Porque nací entre los muertos, entre tristezas y tantos Finadita, finadita, alabanza muy llorada Quisiera soñarme muerta para sentirte cantada Quisiera soñarme muerta para sentirte cantada Cantor se cadencia, soy suave perfume de flor Consuelo que se consuelan las almas de su dolor Cantores viejos mentonos con la más alta emoción Robando a Dios que no sufran lo que merecen perdón Finadita, finadita, yo llevo la muerte en mí Llevame pa'l campo santo para dejar de sufrir Llevame pa'l campo santo para dejar de sufrir